sí 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 hola cómo están amigos de youtube nuevamente les traigo un nuevo video este video es muy importante porque quiero hacerles un repaso de cómo ustedes pueden operar en hacer trading criptomonedas envían no hay un repaso de más de lo que se está aplicando a lo largo de todos estos vídeos de mi curso gratis hay un curso gratis que tengo ahí de milita reproducción donde puedes aprender a hacer trading prácticamente no hay están en varios vídeos pero hoy quiero hacer un resumen no de para que sepas en qué momento puedes entrar tú en una operación y éste no y salir con ganancias ahí le voy a mostrar a lo largo de este vídeo unas algunas monedas que ya están para entrar prácticamente y algunas que todavía les falta y justamente quiero enseñarte cómo saber en qué momento tú tienes que entrar a abrir una operación de trading de compra y en qué momento más o menos tienes que vender y para que puedas sacar ganancias y también enseñarte en qué momento tú tienes que esperar no porque ese es el error que cometen la mayoría de que quieren entrar sí o sí a una operación para sacar ganancias y de pronto la operación se le viene en contra no justamente para evitar ese tipo de errores que es que quise hacer este vídeo no porque mucho me preguntaban no esté porque no hace vídeos de cómo hacer trading siga haciendo más vídeos de cómo hacer trading y bueno no cosa quise hacer este vídeo bueno para ello vamos a ir nuevamente a nuestra plataforma de vinagre acá por ejemplo tengo abierto en la moneda one esta moneda one la quise poner de ejemplo porque aquí se ha formado un patrón que ya conocemos bien conocido es la de la divergencia por ejemplo aquí notamos si alguien lo ve por ejemplo alguien puede notar que ahí hay una divergencia que ya se está terminando esa divergencia no muy importante y bueno quiero explicarte no para que entiendas este no en este este esta explicación que voy a dar en este vídeo es parte es parte de la clase personalizada que yo comparto a través de la plataforma de zoom si estás interesado en una masterclass de cómo hacer trading no todo paso a paso y desde cero a que la parte superior te dejo pues este número de whatsapp si quieres ponerte en contacto conmigo y quieres recibir pues una clase personalizada donde aplique ya detalle cada uno de estos factores pero bueno vamos a continuar aquí por ejemplo notamos una divergencia que también hemos enseñado este canal de youtube a identificarlas acá podemos ver pues que no que no se corresponde no el movimiento de la vela con el movimiento del comportamiento de aquí del histograma por ejemplo voy a marcar bien lo que la divergencia lo que ya han visto el vídeo divergencia ya a simple vista la pueden detectar voy a trazar mi línea de tendencia por ejemplo aquí aquí hay acá está la primera línea no está en teoría en tendencia alcista y aquí abajo y lo que es el histograma no por ejemplo mientras damos la línea de aquí de tendencia aquí en lo que es el histograma notamos que están las líneas para abajo no como que indica pues y supuestamente es retroceso del precio y aquí este está en alcista cualquiera pensaría que en este punto el precio va a ser lo siguiente no sube rebota como es natural que eran siempre las monedas del precio de las monedas se mueven de manera de ondas no sube baja sube baja sube baja y debe lo que se diría en teoría a partir de este punto es subir nuevamente pero aquí se viene el precio en contra sigue bajando y eso es porque aquí se formó una lo que se llama divergencia no no se corresponde pues el movimiento del histograma con el movimiento de las velas entonces yo siempre recomiendo que cada vez que hay una divergencia hay que estar atento en este punto la divergencia no estaba diciendo que si tú habías abierto una operación por ejemplo en esta parte de abajo y aquí inminentemente tenía que cerrar la operación porque se viene un gran retroceso un gran retroceso siempre se viene cuando es divergencia bueno simplemente un retroceso normal no es este ha podido regresar solamente hasta este punto como esto estamos otra línea más ha debido en condiciones normales ha debido el precio simplemente rebotar a este punto y nuevamente seguir subiendo pero qué pasó aquí que porque sigo cayendo porque en este punto se confirmó lo que es una divergencia y acá hay media una pequeña divergencia también en este punto si te das cuenta y con este punto y únicamente el precio retrocedió entonces este hay lo que se llama la divergencia y aquí pues fue más fuerte ya la divergencia no no sé ya porque porque aquí fue más fuerte que en este punto no te preguntarán no eso depende mucho del nivel del volumen de compradores y vendedores bueno ahora porque aquí fue más fuerte y muchas personas se confunden aquí con respecto al histograma se sabe que el histograma el valle verde es es el volumen de compradores y aquí el valle rojo es el volumen de vendedores lógicamente en este punto era más fuerte el volumen de vendedores y aquí menor el volumen de vendedores no no y para meses el volumen de vendedores no pero era más fuerte que en estos puntos ahora uno me diera pero porque aquí si era más volumen de vendedores por quiso subió el precio hasta aquí nada más y acá supuestamente es el menor el volumen de compradores y por qué subió a más está subido más arriba porque eso es mucho depende de él de quién está comprando no por ejemplo si si somos nosotros por si la minoría estas velitas aquí pequeñas pues la persona generalmente no sube mucho pero cuando entra ahí en ese volumen está uno o dos o más ballenas pues eso ellos hacen porque el precio suba mucho no entonces igualmente no aquí en este volumen también no el repete hubieran ballenas aquí no quisieron bajar brucamente el precio no o simplemente hubo un buen volumen de vendedores bueno pero más es que una ballena porque el volumen es menor no entonces ahora como se interpreta la divergencia lógicamente no bueno no se corresponde fue la línea de tendencia de aquí con la de abajo entonces ahí en ese punto se confirma una divergencia no cuando aparece ya el valle rojo ahora pero quién nos adelanta a que se confirma la divergencia siempre nuestro rc y otro rc y cada vez que tiene pendiente negativa cuando está encima de la línea de 70 y nos confirma una línea una pendiente negativa implica que el precio va a bajar ahora si tú sabes detectar divergencias sabe que el precio no va a corregir simplemente hasta su punto natural donde hubiera corregido sino que mínimo la divergencia hace corregir el precio hasta la media móvil si tú te dejo esta tarea si quieres comprobarlo busca si quieres a lo largo del tiempo de una criptomoneda y vas a ver que siempre que hubo una divergencia siempre el precio corrige mínimo hasta la media móvil de 55 periodos mínimo digo mínimo porque a veces la divergencia es tan fuerte que incluso incluso puede cruzar incluso la media móvil y después sigue subiendo sigue subiendo en este caso para este caso sería que seguiría subiendo porque es una tendencia alcista lo que me gusta lo que quiero hacer es fácil contigo es que cada vez que detestes una divergencia para las divergencias no hay que que una tendencia fuerte alcista no hay que una tendencia bajista fuerte no hay corrige y corrige una divergencia por eso es importante que siempre entre en estos ojos para que encuentres divergencias no de aquí me aseguraba que iba bien alguna buena cadena entonces yo tenía que necesitariamente inminentemente como se dice cerrar la operación porque había una buena corrección y aquí en parte ahora nosotros que que hace esta divergencia yo cuando ocurre una divergencia yo lo que hago es esperar menos cerrar mi operación aquí si habría aquí para sacar ganancias y esperar el gran retroceso en teoría ya esta divergencia se ha terminado porque ya llegó al punto cero ya 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 llegó al punto cero ya cayó ya estamos debajo del punto cero y solamente estoy esperando aquí una confirmación del rc y con el estocástico que se cruce y ahora una vez que se confirme eso me voy a pasar la temporalidad de un día y se me confirma lógicamente que va a seguir subiendo muy bien a partir de allí entonces yo abro una operación recién esta es la manera como tú también tienes que hacerlo esperar en los procesos de la divergencia o en un caso donde no hay divergencia también esperar nuevamente que el el rc y cruce la línea de 30 hacia abajo y nuevamente la la cruz hacia arriba de esta forma así cuando ya te vien bien haya cursado muy bien la línea de 30 es un buen momento de entrar pero aparte también aquí el lo que es el lo que es el el estocástico las líneas del estocástico también te hayan cursado pero aparte también tienes que asegurarte también aquí aquí en la temporalidad mayor que lógicamente va a continuar subiendo el precio no entonces ahí nos aseguramos de abrir una buena operación no porque en teoría solamente le falta algo de caer según lo que veo que falta todavía de repente a caer algo más al precio para recién ya retomar una tendencia alcista no entonces eso es lo que con respecto a esta moneda guan y estoy no le pierdo de vista la tengo ahí apuntadita porque ya prácticamente ya se está desde que desde que listo del rc y cruza la línea de 30 para abajo ya implica que ya la debilidad de fuerza bajista ya cae ya se ha debilitado entonces solamente me falta solamente me falta este confirmar nada más el rc y ya para poder entrar en esta operación aquí por ejemplo si me voy a ftm ftm también está a punto ya no de prácticamente aquí me dio una falsa entrada incluso aquí el estocástico todavía no se había cursado ojo muy importante aquí voy a amplificar esto para que lo veas bien no necesario no necesariamente porque el rc cruza un poquito aquí en la línea inferior de 30 es una entrada no necesariamente no necesariamente en la mayoría de veces en un 90% de casos y no es no es una buena entrada generalmente es una buena entrada cuando cruza pero bien confirmada la la línea cuando cruza muy bien bien confirmada la no la aquí la línea de 30 bien con bien bien cruzada ahí recién es que nosotros podríamos entrar a esa operación pero aplicando la estrategia la estrategia tres en uno que también el explicado en este canal en youtube vamos a quitar eso también cuando esto cruza bien y la línea de los clásicos se han cruzado confirmamos con la temporalidad mayor y entramos a esta operación para asegurarnos que realmente vamos a ganar a mí me gusta cada vez que veo una moneda cuando el histograma está debajo del punto cero a mí a mí me alegra porque digo que bueno me está dando la oportunidad de abrir abrir una operación en esta criptomoneda no entonces este yo tengo que esperar que me dé confirmación mi rsa y no que cruce muy bien bien cruzada la línea inferior de 30 que se cruzan las líneas del estocástico y listo no me confirman en la temporalidad mayor y entro a la operación aquí estoy a la espera porque ya en cualquier momento me va a dar entrada aquí ftm por ejemplo abajo vamos a ver en el caso de abajo quiero explicarte algo respecto a abajo abajo por ejemplo le falta todavía me falta algo más todavía aquí el rc y no ha cursado todavía la línea inferior de 30 todavía no ha cursado en la línea del estocástico ya se cruzaron pero para abajo entonces todavía tiene que caer aquí en la parte inferior cruzarse y también el rc y cruzar como te decía anteriormente usar la línea de 30 hacia arriba pendiente positiva y aquí cruzarse la línea de estocástico ahí prácticamente ya me está dando entrada para poder abrir una operación pero tiene que confirmar siempre con la estrategia 3 en 1 en la temporalidad mayor que realmente va a seguir subiendo entonces eso es lo que tienes que tener en cuenta siempre antes de abrir una operación porque si no de lo contrario se te va a venir en contra hay muchas personas me dicen sí pero cumplía todo no se cruzaron la línea de estocástico el rc y cruzó la línea de 30 pero porque subió un poco y siguió cayendo porque me vino en contra porque justamente no aplicarse la estrategia 3 en 1 que también la explicaba en este canal de youtube y eso es asegurándote que en la temporalidad mayor también había continuidad alcista no te confirma la temporalidad mayor entonces tú recién puedes entrar y abrir esa operación porque sabes que la la criptomoneda no va a subir solamente un poco sino que va a subir bastante y ahí puede sacar un buen profito una buena ganancia esa es la manera como tú tienes que analizar nuestro criptomoneda no como te decía yo anteriormente si yo siempre pues verificó que no que cuando veo que la historia mata debajo cayendo debajo del punto cero a mí ya yo me voy prácticamente como literalmente como se dice alistando la billetera para para empezar a nada para abrir la operación no y aquí pues el rc y me dan a muy importante aquí también por ejemplo qué bueno que está esta condición si ves aquí acá tengo pendiente expositiva del rc y que diremos pues entonces que ahí entro no no se entra ahí porque todavía no cruza la línea de 30 no cruza aquí por ejemplo ya cursó y alinear estocástico se cruzaron y justamente es un buen punto de entrada aquí y justamente lo comprobamos porque siempre se cumple pero si me gusta la estrategia que les comparto es una es un todo en uno no es la estrategia de aquí para que yo soy sincero yo la aprendí de alguien en youtube de jaime merino de él lo aprendí pero esta estrategia es parte de la misma estrategia total es parte bueno como te decía este me interrumpió un ratito mi nietita pero bueno aquí éste tiene que tener en cuenta eso no que la línea el socástico se cruce no y que la línea pendiente sea cruzando la línea de 30 es el momento donde uno tiene que comprar pero bueno y ahí ya siempre tú quieres tomate la tarea de buscar en lo largo del tiempo siempre se cumple que de ahí viene una tremenda subida pues es este ese es el momento que tú tienes que entrar en cualquier criptomoneda siempre tienes que esperar esta condición para que puedas entrar bueno bueno eso es lo que tú tienes que tener en cuenta ahora siempre para cerrar la operación este a una me pregunta pero cómo hago cómo hago para cerrar la operación la operación la tienes que cerrar justamente cuando el rc y cruza la línea de 70 cuando la cruza y te da una pendiente negativa yo prefiero ahí asegurar ganancias ahí prefiero ahí asegurar ganancias no yo prefiero asegurar ganancias tomar ganancias allí generalmente eso ocurre cuando toca el precio la media en la media móvil naranja generalmente ocurre o en la mayoría de los casos lo que hago es esperar que el histograma también toque el punto cero cuando toca el punto cero yo cierro la operación y viera cerrar muchísimo más arriba y tuvieras entrar en esta operación por ejemplo hubiera sacado un profe de hasta aquí donde termina el punto cero es un profe de 27 por ciento quien hoy día no quiere ganar un 20 por un 27 por ciento de su inversión por eso si tú tienes en cuenta todas estas condiciones vas a poder sacar profits así mínimo de dos por ciento hasta un 30 por ciento yo generalmente trabajo en la temporalidad de cuatro horas porque para mí es más rentable no espero más pero también gano más y es más seguro más tranquilo en las pequeñas variaciones que pueden haber fluctuaciones del precio no me afectan no me alteran porque veo que más las velas verdes son más grandes que las en las rojas entonces casi no se expresen las velas rojas yo tranquilamente lo único que tengo que hacer es esperar tal vez varias horas pero no esperar y después tengo unas buenas ganancias no yo lo hago así no si tú quieres operar por el scalping de una hora para abajo puedes hacerlo pero tiene que estar pegado a la computadora y esperar tu punto de salida para que inmediatamente cierres porque si no el precio se te viene en contra esa es la diferencia entre scalping y intradía no yo paro operando generalmente opero en intradía no que por mí es para mí ya en mi opinión ya depende de ti cuál sea para ti tuvo lo que es más el más cómodo para ti o más te guste pero yo prefiero intradía al scalping no no niego que a veces hago scalping también cuando a veces que veo que no hay muchas oportunidades aquí en intradía en cuatro horas yo lo hago en scalping también solamente entró saco un 1 o 2 por ciento y inmediatamente cierro mi operación con ganancias no la idea es siempre al cerrar la operación es con ganancias no asegurar ganancias lo que se dice eso es muy importante que lo sepas otra cosa más adicional que quiero compartirte como yo lo hago también no también parte de la clase personalizada pero bueno te lo voy a regalar como un dato adicional no a la hora de abrir operaciones hay dos tipos de no de abrir y cerrar operaciones limit y marcas no cuando tú este quieras abrir la operación limit yo lo abro limit cuando veo que hay una gran diferencia entre el precio de compra y precio de venta ahí si compro el limit yo simplemente le doy clic aquí y aquí especifico la cantidad y lo voy a comprar cuando hay una gran diferencia pero cuando veo por ejemplo aquí 5.91 5.90 y 90 y 91 92 está céntimos de diferencia ahí abro mi operación de marcas porque no casi no hay ninguna diferencia ni casi la variación es cero no es mínima ínfima ahí si abro en market no voy a marques le explico al especifico aquí la cantidad que quieren invertir en esa operación y lo di mar que para comprar al instante eso es un consejo adicional un tip que te doy si quieres aprovechar para entrar con un buen precio no a un buen precio en la operación de la criptomoneda que estás operando entonces este es un tipo adicional que te da si quieres o puedes aprovechar y bueno más que nada es esto no porque la gente dice quieren una explicación un poquito más ya prácticamente te adelantado algo de lo que se en el curso pero son más cosas no más cosas a tener en cuenta no en la clase personalizada que yo te explico a detalle para que tú puedas abrir operaciones siempre de manera acertada enfocada en la manera más precisa posible para que puedas abrir operaciones no pierdas en el mercado en el intento no bueno y unos tips adicionales más unos consejos y tips adicionales que siempre es bueno saberlo no para que tú puedas siempre no saber en qué momento preciso entrar y cuando no cuando rechazar operaciones de oportunidades y cuando saber esperar y cuando entrar precisamente no bueno espero que este aporte te haya servido quería compartir algo no algo nuevamente con una especie de repaso de lo que estaba enseñando en este canal de youtube no para que no porque realmente no estaba subiendo muchos vídeos de este canal de youtube y realmente me conmovió el comentario que dejó una persona no recuerdo su nombre y él decía que no quería que lo abandonen el canal y realmente me gustó mucho ese comentario me dio me dio a hacer que pensar que la información que le estaba compartiendo era valiosa hay muchas personas que ven los vídeos pero ninguno muchos de ellos solamente veo cinco comentarios cuatro comentarios muchos de ellos no se digan a poner un like a pasar que la información que le estoy dando a menos en los vídeos es gratis entonces este no no deja un comentario no dejan su online y sin embargo quieren que yo les suba más vídeos está mintiendo una manera de agradecer es siempre dejar pues un like un comentario sigue subiendo más vídeo me gustó puedes hacer tal vídeo entonces me da aparte que me dan idea para hacer vídeos porque no me quedo corto porque tengo tantas cosas en la cabeza que atender a veces me quedo corto no sé no sé qué vídeo subirle no y cuando se me ocurrió hacer un repaso no para que nuevamente enfoque un poco mejor o sus estrategias de trading bueno y no y comienzan a sacarle partido no buenas ganancias aquí en el trading que son monedas en el minas no bueno no está de más decirte si no estás suscrito a este canal de youtube te animo que te suscribas a mi canal de youtube que le des like a este vídeo déjame tu comentario que me anima mucho a seguir subiendo más vídeos a este canal de youtube y de ser posible comparte este vídeo no muchas gracias por ver este vídeo una vez más y nos vemos en los próximos vídeos